Ya me está pasando un poquito el dolor Hoy me atreví a voltear a ver el sol Y solo me detuve, pues vi tu cara en una nube Ya, hoy pude comer algo y caminar Y me animé a voltear a ver el mar Y acaso me entretuve, sentí en el aire tu perfume Dicen que no es nada grave, que algún día esta angustia se va a terminar Ya, solo lloro por las noches Cuando te nombro, cuando no respondes Cuando descubro que ya no estás Ya, solo te amo cuando callo Cuando recuerdo tu voz Tus manos y cada vez que necesito Respira Ya, aprendí a vivir con todo este dolor Con esta herida aquí en mi corazón Y solo calma el frío Si te imagino al lado mío Ya, casi nunca hablo de ti Me ahogo Si me preguntan no sé nada Tengo perdida la mirada Dicen que no es nada grave Y algún día esta angustia se va a terminar Ya, solo lloro por las noches Cuando te nombro, cuando no respondes Cuando descubro que ya no estás Ya, solo te amo cuando callo Cuando recuerdo tu voz Tus manos y cada vez que necesito respirar Ya, solo lloro por las noches Cuando te nombro, cuando no respondes Y cuando descubro que ya no estás Ya, solo te amo cuando callo Cuando recuerdo tu voz Tus manos y cada vez que necesito Respira Respira Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!